Exquisita Radio Oídos nuevos Para propuestas nuevas Gracias por ver el video Bienvenidos a Salir del Desierto En donde platicaremos con personas asombrosas De temas relacionados con el amor, con la verdad y la libertad Hace tiempo un gran amigo que ya falleció Dijo, vive de tal manera que se diga de ti Que el mundo es mejor porque tú has vivido El día de hoy platicaremos con Alejandro Chávez Un ser humano extraordinario, inquieto, inteligente Y de esos que cambian el rumbo de la historia Que hacen que el rumbo de la historia cambie un poco Que sea mejor Él es un apasionado por la vida Tanto que dedica incontables horas A la industria de la reproducción asistida Él es médico, ginecólogo, subespecialista en reproducción asistida Atiende familias con el profundo deseo de tener descendencia Y que por alguna condición o enfermedad que les cause infertilidad No lo han logrado Tener hijos es una de esas experiencias que cambian drásticamente la vida Que la llenan de tantos colores, sentimientos, matices y retos Que considero que es algo que se debe de hacer por vocación Y una firme convicción de que eso se desea Dar vida a un ser humano Verlo crecer Ser su figura de referencia Presenciar cómo emerge la conciencia Cómo le van dando sentido, entre comillas A la propia existencia Es la mejor experiencia que yo he tenido Es por eso Por lo que participar en esta industria De atender médicamente a parejas con este deseo Creo que es una de las tareas más nobles Alejandro, además de su práctica clínica Es un emprendedor Que ha logrado crear equipos multidisciplinarios De matemáticos, como él los llama Ingenieros en robótica Clínicos para integrar modelos matemáticos En productos que son coadyuvantes en el camino hacia el embarazo En palabras más claras Él y su equipo hacen uso de tecnología de punta Como la inteligencia artificial, la robótica Para mejorar el pronóstico de estas parejas con infertilidad El día de hoy platicaremos un poco Sobre el sentido de la vida Sobre la reproducción asistida en sí Algunos cuestionamientos éticos Que se pueden escuchar por allí De su práctica Sobre el futuro De la inteligencia artificial Y un poco sobre el balance entre el trabajo y la vida Si te interesa algún tema en particular Te invito a que vayas a la descripción del episodio Que navegues a lo largo de la entrevista Pero mi sugerencia es que escuches la plática de principio a fin Puede ser a ratitos, puede ser en el tráfico Como tú prefieras Y que nos des tu opinión Si te gusta esta propuesta Hay varias maneras de apoyarme Por ejemplo Puedes seguir a salir del desierto Desde alguna plataforma de podcast Darle like a los episodios de YouTube Activar las notificaciones Hay una fanpage en Facebook En Instagram También les pongo una liga de PayPal Por si quieres ayudar con los gastos de producción También a mis invitados Les pido que nos recomienden libros Y les pongo las ligas en la descripción del episodio Pero definitivamente La mejor manera de apoyarnos Es compartir la liga a personas que creas Que pueden encontrar valor al contenido Pues muchas gracias por estar aquí Por fin se nos hizo Después de algún tiempo Que te compartí algún episodio Y me decías Ah pues hay que hacer uno Y sí, a ver cuando grabamos uno Muchísimas gracias Que sí, lo escuché Me interesó mucho y además Es la relación que hemos construido Y que me parece Es una persona súper interesante Este podcast Así que gracias por la invitación No hombre, gracias por estar aquí Ahora sí que coincidimos Que estás aquí en Guadalajara Que pudimos hacer esto Este, perfecto Pues vamos empezando Muchas veces O en algunas ocasiones Me pongo a reflexionar Sobre la vida en sí Sobre el sentido de la vida El sentido de A veces a través de la muerte Cuando un ser cercano muere En mi experiencia Me pongo a pensar más Sobre la vida Y sobre su sentido Sobre la vida de la persona Que fallece Que hizo en su vida Lo reflexiono en la mía propia Que he hecho Cuántos años me quedarán de vida Que quiero hacer En qué actividades pongo Mi corazón Mi alma Mi tiempo Y luego volteo a ver A mi hijo Y también Todo lo que ponía Lo que decía ahorita En la introducción Qué bonito es También Siento que hay como Como algo especial Pues en ser padres Quizá es genético Quizá es parte De lo evolutivo Que nos tiene que gustar Tener hijos Porque esa es la base De la evolución Pero aún así Creo que hay algo Un poco más especial allí Como en criarlos En amarlos En cuidarlos En verlos crecer Al menos en mi experiencia personal Es algo Que se me hace Fascinante Y que me llena mucho de vida También Y este Encuentro difícil Creer Que el propósito De la vida Está exclusivamente En sobrevivir Que muchas Una gran parte De la humanidad Parece que ahorita Vivimos en un momento De esos O en la historia Pues en general Que tenemos que sobrevivir En lugar de como De vivirla Plenamente ¿No? Entonces tú Que has visto Tantos niños nacer Que has estado Involucrado Literalmente En cumplir Este tipo de sueños En tantas Y tantas parejas ¿Qué opinas? ¿Cuál crees Que es El sentido De esto? No tengo idea De cuál es el sentido De la vida Pero Retomando esto Que dices De sobrevivir Tiene razón Creo que a veces Todos Se nos olvida Que sabemos Cómo va a terminar El juego Todos nos vamos A morir Y entonces Es importante Acordarnos De vez en cuando Para no Entrar en este modo De supervivencia Tenemos que sacar Lo mejor Que podamos De esta experiencia De vida Y creo que esto Es lo que nos va a ayudar A trascender Trascender Con el ejemplo Para nuestros hijos Los que tenemos hijos Como ejemplo Para los que están Alrededor de nosotros Y vivir con entusiasmo La vida Para transformar A la humanidad En Algo más alegre Creo que A través del ejemplo De buscar la forma De gozar Es como podemos Transmitir esto Si vivimos Sobreviviendo Creo que nos perdemos Lo más importante De De la experiencia Ya sabemos Cómo va a terminar No tiene sentido Jugarle a que vamos A sobrevivir No tiene sentido Acumular No tiene sentido Navegar para donde Nos lleve el viento Creo que hay que tomar Control Hay que tomar Las riendas De nuestro destino Y claro Hay suerte Hay factores Que son independientes A nosotros Pero pues Buscar la manera De disfrutar El camino Todos vamos a sufrir Pero pues al final Encontrar Nuestras razones Para Para seguir adelante Claro Me resuena mucho Lo que dices De la felicidad ¿No? Creo Yo también Coincido contigo En eso Pues que creo Que el objetivo último Y es algo En lo que me puse De acuerdo A la hora Que platicamos Mi mujer y yo Sobre la paternidad Maternidad Decíamos Que nuestro Objetivo último Con nuestra Descendencia Pues es tratar De maximizar La felicidad Que pueda llegar A tener ¿No? ¿Cómo? Pues es de la educación También ¿No? Pues que Este Educarlo En 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 No hacerlo Muy chiqueado Por ejemplo Porque eso Finalmente le va a traer Frustraciones Y cosas Como Como Pues sí O sea Coincido contigo En eso De que creo Que lo que Debemos De perseguir En esta vida Es ser felices Y transmitirla Pensando en los hijos También igual Ojalá Supiamos La fórmula Para Definir Cómo queremos Nosotros Que terminen Siendo nuestros hijos Y saber entonces Cuál es el camino Pero al final También Platicando con mi esposa El acuerdo Más o menos Que tenemos Es que Mientras nosotros Tomemos decisiones Convencidos De que es lo mejor En ese momento Para nuestros hijos Nos podemos equivocar Pero Finalmente Es eso Aceptar que Nos vamos a equivocar Un montón de veces En las decisiones Que tomamos No solamente Con los hijos Sino en las decisiones Profesionales En las decisiones De vida Mientras las decisiones Las hayamos tomado Con conciencia Y no Que la vida Nos pase por delante Y que la vida Tome decisiones Y que nuestra decisión Sea por omisión O sea Que lo que nos sea Sea por omisión Por no actuar Por Negligencia Por Por Procastinar Todo va bien No importa Si es una decisión Equivocada Tomada de manera Activa ¿Cómo fue que terminaste La medicina De la reproducción? Bueno Que empezaste Yo cuando empecé A hacer medicina Estaba convencido Que iba Bueno Yo entré a medicina Porque yo quería Hacer psiquiatría Yo quería hacer Neuropsiquiatría Siempre ha sido El tema De cómo se construyen Los sueños Cómo se construyen Los pensamientos De las personas Qué es lo que termina Dirigiéndonos A tener una forma De ser De reaccionar Actuar Ha sido un tema Que desde muy chico Me 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 entusiasmaba Mucho Entonces yo quería Hacer psiquiatría Después Cuando entré A la carrera De medicina Llegué a la conclusión De que Me seguía gustando Mucho El tema De la psiquiatría Pero La élite De la medicina Era la cardiología Fisiología Es Es física pura No hay nada Que machetear Todo es entender Y una vez que entiendes Principios básicos es muy fácil entender cómo es, de qué va la cardiología, entonces era la especialidad hacia la que me inclinaba hasta que empecé con la práctica clínica, entonces cuando uno va a un hospital y ve a una pareja o ve a una familia que está llorando, pueden ser muchísimas las cosas que estén pasando, puede ser que tiene un familiar muy mal por cáncer, se acaba de infartar, tuvo un accidente, todas las razones, pero si uno ve a una familia alegre, solamente hay un motivo, tuvieron un bebé, entonces todavía me acuerdo de la imagen, es una imagen real, había una familia muy triste y había otra familia alegre y yo sabía lo que le estaba pasando, fue como claro, la ginecología es la parte más alegre de la medicina y después es, los hombres en general somos muy difíciles como pacientes, entonces, a ver, si puedo tratar con mujeres, si puedo tratar con hombres, si puedo tomar la parte alegre de la medicina contra el resto de la medicina, estaba clarísimo para mí, yo dije voy a hacer ginecología y después, ya estando haciendo ginecología, llegué a la conclusión de que había tres momentos en la vida de la mujer en la que uno como médico puede cambiar el curso de las vidas, son las decisiones que tomamos alrededor del parto, durante la menopausia y cuando no se pueden tener hijos, y cuando no se pueden tener hijos es, y podemos hacer algo, es como tocar con una varita mágica la vida de las personas y de golpe me doy cuenta que hay una especialidad que es la reproducción asistida en donde es menopausia y el tema de la infertilidad, entonces era clarísimo, me gustaba en aquel entonces mucho la cirugía, en algún momento llegué a pensar en hacer oncología y otra vez un maestro mío que falleció ya, el doctor Arnaldo Guzmán, me dijo Alejandro, ¿por qué hiciste ginecología? Él me conocía muy bien, le dije, pues ¿por qué la parte más alegre de la medicina? Alejandro, ¿te das cuenta que estás escogiendo de regreso la parte más difícil de la medicina? Está bien que te guste la cirugía, pero vuelve tus pasos atrás, vuelve a recordar por qué las decisiones que tomaste, entonces replantéatelo, dije, claro, yo quiero hacer reproducción asistida, entonces me fui a Inglaterra y fue que empecé con reproducción, yo lo primero que le pregunté al que fue después mi jefe es, voy a regresar a México siendo experto en menopausia y decir, despreocúpate, te lo garantizo, yo súper entusiasmado empiezo con el trabajo y el primer día que vi un tratamiento de fertilidad, dije, no, o sea, la reproducción, el tema de fertilidad es lo que me mueve, la menopausia es maravilloso, pero la fertilidad, y así terminé. Sí, la primera vez que vi en un video de qué es lo que sucede una vez que se inyecta un esperma en un óvulo, cómo empieza a moverse solo y empieza a ver cómo, puedes notar que algo está sucediendo adentro del óvulo, de repente se divide y tú, ay, se dividió y empieza a ver vida, ¿no? Digo, qué cosa tan bonita y tan interesante, y luego ver en lo que se convierte en algo tan grande y tan trascendental en la conciencia, ¿no? En un ser que es autoconsciente en la medida en la que somos, que ningún otro animal lo tiene a este nivel, también se me ha hecho fascinante, pues, fascinante ver, que logremos ver, pues, cómo comienza, ¿no? Alguien alguna vez me decía, y me dio mucha risa una embrióloga, me decía, sí, es que aquí vamos en contra de la evolución, ¿no? Porque si las parejas no pueden tener bebés, que es como los que, en teoría darwiniana tradicional, es como que los que no van a poder tener descendencia, nosotros vamos en contra de eso, digo, pues sí, qué padre, ¿no? Es como el darwinismo tradicional, ¿no? Ya sabemos que muchas otras cosas ya se involucran ahora, pero sí, pues, qué padre y qué satisfactorio, creo que yo también, yo mismo lo he visto, tanto en amigos míos, como en completos desconocidos, cuando estuve yendo a la clínica, y ver la ilusión con la que van, el temor, y luego se les da la buena noticia, y luego van y llevan a los bebés a la clínica, y mira, ¿no? Como digo, sí, también, qué padre, ¿no? Eso, eso, coincido mucho contigo en eso, ¿no? Un poco retomando lo que dices de ir en contra de la evolución, yo creo que no se puede ir en contra de la evolución, sobre todo con la tecnología que hay en este momento, o el acceso al que se tiene de manera general, o sea, sí hay tecnologías con la edición genética, la reconstrucción de óvulos que pueden empujar en brincarnos la evolución, pero hablando de lo que hacemos en las clínicas de reproducción, asistida, creo que lo que nos permite hacer la tecnología es continuar líneas de evolución que hubieran estado truncadas por factores que muchas veces las conductas de los mismos humanos han terminado por empujar, ¿no? Por generar. Entonces, ejemplo, hay una revista completa, de la revista más famosa de reproducción asistida de hace cerca de cuatro años, dedicada a cómo hay algunos agentes con los que lavamos la ropa, con los que lavamos los trastes, que se agrega a los alimentos, que está probado que han influido y han tenido un impacto negativo en la capacidad reproductiva. O si empezamos a pensar cómo algunas enfermedades, el postergar el retraso, el postergar la maternidad, algunas conductas de nosotros los hombres han influido en reducir, o sea, han tenido un impacto negativo en la tasa de fertilidad, todas esas son conductas que nosotros hemos decidido y sin darnos cuenta están teniendo un efecto negativo. Entonces, oye, tenemos una pareja que por diferentes razones tiene un problema de fertilidad que a lo mejor hace un siglo nunca hubiera sido un problema de fertilidad. Voy a tratar de aterrizarlo. En el 1800, el promedio de las mujeres tenían su primer periodo a los 18 años. Se casaban alrededor de los 18 años y tenían su primer hijo alrededor de los 20 años y se morían en promedio a los 45 años. En promedio tenían 10 embarazos. Ahora, un siglo después, siglo y medio después, el promedio del primer periodo menstrual son los 12 años. Se casan con los niños en Europa en promedio alrededor de los 28 años. Tienen su primer hijo alrededor de los 32, 34 años. Y entonces, te fijas, primero, ya no se mueren a los 45, se mueren a los 70 y tantos, 80 años. Entonces, de golpe, la mitad de sus vidas la van a vivir en la menopausia cuando antes no existía la menopausia porque no vivían. Y luego, su primer hijo lo tenían a los 18 años cuando tenían su primera menstruación. Entonces, prácticamente se casaban, tenían su primera menstruación, tenían su primer hijo y después ya no volvían a tener periodos porque tenían embarazo, embarazo, abortos y muy probablemente se morían como consecuencia de alguna complicación asociada con algún embarazo. Hoy, empiezan 5 años antes con periodos, 15 años después tienen. Entonces, enfermedades como la endometriosis que antes no había forma de que proliferaran. No es que no existían, es que tenían tan pocos periodos entre la primera menstruación y su primer embarazo que no había tiempo de que la enfermedad proliferara. Fallas ováricas prematuras. Una mujer del 1800 tenía una falla ovárica prematura, le fallaban los ovarios a los 22, 24, 25 años y no pasaba nada, ya había tenido dos hijos. Hoy, se dan cuenta a los 35 que los ovarios ya no funcionaron. Entonces, ha cambiado tanto, o sea, la evolución ha sido muy injusta con las mujeres. Entonces, ha cambiado tanto el estilo de vida y el impacto que ha tenido en reproducción que creo que lo que hacemos no es ir en contra de la evolución, solamente estamos instrumentando de tal forma que podamos continuar con estas líneas evolutivas a pesar de todas las decisiones que hemos tomado en la humanidad, que nos han llevado a algunos cambios que están fuera de nuestro control. Entonces, yo creo que hay tecnología que nos puede ayudar a brincarnos de evolución por lo que hacemos en la reproducción existida día a día. Claro. Sintiendo bien, entonces, muchas de tus pacientes pudieron haberse embarazado de manera natural si lo hubieran intentado a los 18 años, a los 20, a los 24, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es el promedio de edad de tus pacientes? 40 años. 40 años. El promedio son 40 años. Wow. Entonces, es una especie de, no sé si llamarlo enfermedad, la infertilidad, una condición, que es lo correcto. Está definido por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad, está reconocido. Entonces, es una enfermedad contemporánea, o sea, que antes no se veía tanto, al menos como en el promedio, pues en el grueso, ¿no?, de las mujeres por estos fenómenos que... 16% de las parejas en el mundo tienen problemas de fertilidad. Hay países en el mundo, por ejemplo, Grecia, en donde ya no se alcanza la tasa de recuperación. O sea, hay más gente que se muere que la gente que nace. Entonces, ya no se están alcanzando estos números de recuperar la población. O sea, es un problema mundial. Lo que decía Elon Musk recientemente que causó mucho revuelo, él dice que uno de los principales riesgos del futuro de la humanidad no es la expansión masiva de la cantidad de humanos, sino que se está... que más bien que va a haber muy pocos humanos en el futuro, ¿no?, para mantener nuestros sistemas económicos, nuestro todo, ¿no? Hay quien dice que no es cierto, pero... Yo no sé cuántos hijos tengas pensado tener, pero yo veo a mi alrededor y en el mejor de los casos, en promedio, estamos reemplazando. Entonces, pues sí, dos máximo, ¿no? Lo que muchas parejas suelen tener ahora, ¿no? Estamos reemplazando en el mejor de los casos. Ajá. Entonces, esa es la parte preocupante. Y también he visto que cuando amigos me preguntan ¿qué te dedicas y cómo va y qué haces, no? Reproducción asistida, ¿no? O en círculos nuevos, ¿no? Y como que... como que es un tema tabú mucho más que otros que bueno que ya se están quitando los tabús, por ejemplo, sobre sexualidad o cosas así. Pero reproducción asistida es todavía súper, súper tabú y es algo que me ha... me ha... sorprendido porque es una condición, es una enfermedad. Deberíamos de poder hablar de... como cualquier enfermedad, ¿no? De... me duele la panza, tengo... no sé lo que sea, ¿no? Tengo infertilidad, voy en tratamiento, ¿no? Pero ¿por qué será tan tabú? No se entiende. O sea, primero no se entiende lo que hacemos. Creo que la forma en la que hemos sido educados es... o sea, nuestro destino es reproducirnos y si somos buenas personas, si nos portamos bien, Dios nos va a bendecir con hijos y de repente es... pero no tienes hijos, entonces, ¿qué hice mal? ¿no? O... muchas veces retrasas la maternidad, la paternidad, por las razones que sean y es... a lo mejor me lo merecí, ¿no? Y luego viene la parte del desconocimiento sobre lo que hacemos y es... es que estamos generando 200 embriones y entonces pues se están abortando no sé cuántos y es ese desconocimiento el que junto con en México en particular nos entendemos... o sea, quedamos o no, quedamos practicantes o no, seguimos siendo una... un país católico entonces seguimos heredando una serie de... de ideas sobre lo que debe ser y creo que ese desconocimiento el miedo a... aceptar una condición en México no se ha reconocido como enfermedad también yo creo que porque tiene un montón de implicaciones, ¿no? en el momento en que tú reconoces un problema como una enfermedad el gobierno adquiere una serie de responsabilidades, ¿no? las aseguradoras y además tenemos un sistema de salud de cobertura universal y las aseguradoras tendrían que... que... que cubrirlo y entonces no se ha hecho mucho por aceptarlo como una enfermedad en México de manera abierta al que todo el mundo suma sus responsabilidades más la carga religiosa de un país católico y... que no hemos levantado la cabeza no hay países como en Bélgica donde 8 de cada 100 bebés que nacen hoy son producto de reproducción asistida 8% ¿es la tasa más alta? junto con Israel entonces y en otros países Estados Unidos es el 1% 1 de cada 100 bebés son producto de reproducción asistida Australia 1% entonces es... es... creo que de una u otra forma se va a tener que aceptar cada vez más pero el obstáculo hoy en México yo siempre he dicho que no es lo lejos que te quede la clínica el número de doctores con la especialidad ni siquiera lo costoso que puedan ser los tratamientos la barrera número 1 es acceso a información eso es lo que uno concibe como lo que son tratamientos de fertilidad las barreras que te pones y pongo ejemplos yo tengo yo me formé en una familia católica en escuelas católicas hasta donde sé soy la única persona que ha sido bautizada en el oratorio del IPADE o pusei el IPADE y bueno como termine pero el... fuego eterno para Alejandro entonces es... no entender tengo amigos amigos míos que han llegado conmigo y dice Alejandro estoy aquí porque estoy cansado que nuestros amigos me estén diciendo que vengan contigo pero tú ya sabes que lo que yo hago que lo que tú haces no va conforme a nuestros principios así que pues venimos a platicar porque estamos cansados de la recomendación y pues esta es una conversación auténtica ¿eh? ¿qué sucedió? oye ¿qué crees que hago yo que va en contra de tus principios? entonces terminamos platicando de tal forma que nos damos cuenta o sea damos cuenta que no estamos tan lejos de sus principios y una vez que entienden que lo que nosotros hacemos en reproducción asistida es apoyar proyectos esto es este es tu proyecto de familia tú eres el que pone los límites no yo mi trabajo como profesional es guiarte para que dentro de los límites que te autoimpones yo pueda hacer lo más que pueda para ayudarte ¿no? entonces ¿en qué no estás de acuerdo? oye pues yo no estoy de acuerdo en tener embriones congelados pues no congelamos embriones no es indispensable para el tratamiento entonces empezamos a platicar entender qué es lo que hacemos cuáles son las inquietudes que tienen qué cosas no están de acuerdo qué límites no están dispuestos a a a pasar entonces empezamos a caminar para construir un plan de tratamiento médico que nos den la mejor oportunidad de llegar al objetivo de familia que busca y me ha pasado con muchísimos entonces es eso la barrera número uno para mí es información sí porque yo también la la frase que se lee por allí es están jugando a ser dioses ¿no? y lo que a mí me hace pensar es pues en qué concepto tienes a Dios ¿no? porque nosotros en realidad lo que se hace en un laboratorio de fertilidad no o sea va mucho más es tan simple en el sentido de que nada más se favorece una inseminación y que en realidad ni estamos manipulando genéticamente aunque no por decir que eso llegue a ser jugar a ser dioses pero Dios es si concebimos a Dios dentro del marco cristiano o incluso dentro de otros marcos pues como creador como como un ser que busca infundir la bondad en la humanidad que busca que seamos más felices como todo este concepto digo pues estamos o sea esto no es jugar a ser Dios no podríamos ni siquiera jugar a ser dioses ¿no? estoy de acuerdo de hecho desde que estábamos en la prepa yo tenía ese conflicto es ¿en qué concepto tan pobre? ¿en qué concepto tan miserable? o sea hablo de Dios es omnipotente o sea lo puede todo ¿en qué concepto tienes a a Dios? como para pensar que siquiera aspiro a aparecerme ¿no? o sea claro como humanos creo que nosotros solo hemos construido la imagen pensando en un Dios todopoderoso como dices tú conforme a la tradición católica está completamente fuera de mi capacidad de comprenderlo y como no puedo comprender el concepto de Dios lo tengo que construir a través de la forma en la que yo entiendo la realidad en la que entiendo mis limitaciones y entonces yo voy a tratar de parecerme a ese Dios ¿no? entonces vamos construyendo ahora si tú crees que yo puedo alcanzar eso híjoles qué triste idea tienes de Dios ¿no? ahora pensando en otras religiones o sea y que para mí es como el complemento de mi limitada capacidad de entender a un Dios un día estaba con un tipo que es una leyenda en la reproducción asistida y Masashige Kuwayama estábamos en Japón tuve la fortuna de durante un tiempo de mi vida tener una muy buena relación de amistad con él y estábamos en un templo en Kioto un templo que es el templo del Buda de las miliumanos y entonces estando en el templo una escultura enorme de un Buda que tenía un montón de manos y en cada mano tenía diferentes figuras no tenía la figura de un agricultor la figura de diferentes diferentes profesiones y entonces me explicaba que el número mil uno en el oriente es sinónimo de infinito entonces el Buda de las miliumanos significa el Buda de las manos infinitas y la representación de esa escultura es que es un Buda que tiene un número infinito de manos para cacharnos cuando estamos cayéndonos y que la escultura tiene representadas diferentes profesiones porque cada una de estas profesiones son las herramientas de las que se vale Buda para para no dejarnos caer entonces él es un tipo admirable soberbio pero dentro de esta es y yo quiero pensar que yo soy una de estas manos que lo que yo he logrado a través de la vitrificación la congelación de óvulos es solamente una mano de Buda que es una un este número infinito de manos que ayuda a las parejas a poder tener bebés entonces creo que es eso somos incluso si queremos ser muy soberbios un instrumento de Dios para aliviar dolor para permitir que las líneas evolutivas que se pueden bloquear de gente que tiene muchísimo amor que tiene ese deseo inmenso de trascender a través de hijos de dar amor de regalar amor de tener hijos producto del amor o sea que pueda suceder en el mejor de los casos somos un instrumento si pienso en este me imagino creo que alguna vez no me acuerdo de donde pero supe de alguna pareja que tenía una obstrucción creo que en en alguna de las trompas o algo así o en las dos en alguna deformidad que no dejaba bajar a los óvulos y cruzar al otro lado no digo pues la reproducción asistida no es más que brincar ese esa deformidad o esa obstrucción que se puede llegar a tener se brinca por decirlo así se vuelve a colocar en donde va y listo no digo en donde está en donde está la brujería allí no o sea nos podemos a pensar pues a ti te da apendicitis y pues buena suerte no o sea porque tendrías que acudir a un a un médico para que te abra te quite el apéndice y te salve la vida o lo que sucedió con el primer transplante del corazón o sea se le condenó de que estaba jugando a Dios pero si entendemos que ese corazón no funcionaba o si lo vemos esta célula el óvulo el esperma que tienen vida o sea el origen de la vida no es el embrión el óvulo tiene vida el esperma tiene vida y están uniéndose para crear una nueva vida esta vida no sucede si creemos en Dios si no es por la voluntad de Dios no es por la voluntad del científico del embriólogo del doctor o de los pacientes que por capricho quisieron hacerlo suceder es por la voluntad de Dios claro y me gustó mucho ahorita la idea que mencionaste de la conversación que tuviste con con una persona que estaba en desacuerdo con lo que haces que interesante también porque de hecho también las conversaciones que yo he tenido con algunas personas el principal problema pues es generar embriones que luego los congelas y a lo mejor los olvidan y a lo mejor hay algo claro si si alguien por su religión o por su filosofía o por lo que sea le tiene un respeto como humano o le da una dignidad como humano a un embrión hay alternativas eso se me hace muy padre pues decir oye pues si quieres vámonos de uno por uno a lo mejor va a incurrir en algunos costos adicionales a lo mejor por cuestiones prácticas de lo que sea pero saber que hay alternativas se me hace muy padre pues para incluso para las personas que tienen este tipo de limitaciones que se vale pues creo que se vale creer o tenerle respeto a un embrión verlo como humano este pues quizá yo creo que la medicina ya pasó hace muchos años de ser aquella medicina paternalista en donde el doctor te decía lo que tenías que hacer y lo que estaba bien y mal no pensando en tu salud esto en la reproducción asistida en la fertilidad estamos o sea vamos no soy cardiólogo si fuera un cardiólogo y tú me traes a un tío tuyo que se acaba de infartar no te voy a preguntar que opina le voy a salvar la vida y después platicamos esto es un proyecto entonces como doctor lo más que puedes hacer lo mejor que puedes hacer es definir un plan de tratamiento conforme al plan de familia de esta de esta persona o de esta pareja cualquier otra cosa que salga de eso creo que no funciona porque no podemos pasar esos límites entonces es conocerse es entendernos y afortunadamente la tecnología hoy nos da oportunidad de que haya muchas opciones para estas para estas personas para los pacientes claro si yo a la hora de cuando comencé en este en esta industria y platicaba mucho con los embriólogos me causaba mucha mucha curiosidad pues esto como lo veían ellos como lo lo como lo internalizaba platicaba mucho con algunos de ellos y este y yo mismo ver y presenciar como al menos ahí en la clínica en la que estuve en New Hope ver como los tratan con mucho cariño y con mucho respeto y y los embrioncitos y como se ponen bien contentos cuando especialmente con parejas difíciles que llevan dos o tres transferencias y que no y que no han pegado y no han pegado de repente es una fiesta es una fiesta la clínica entonces y ese tipo de de felicidad y de ver también como todo un equipo puede aportar una parte muy humana pues muy pues sí de respeto a lo que están hasta cierto punto manipulando que no es más que pasarlo de un medio a otro y cuidarlo y este ponerle una incubadora para que no le dé frío o calor porque si no así le va o sea este tipo de cosas este pues casi como cuidar un bebé ¿no? se me hizo este muy muy bonito pues yo creo que uno de los grandes logros de la clínica de New Hope es que las personas que empezamos con el proyecto logramos transmitir esa filosofía de trabajo en el laboratorio en particular y es el respeto respeto no solamente para las células los embriones para los proyectos de familia de las parejas la alegría de de poder participar en un momento tan mágico ¿no? y y sí y también en los momentos tristes ahora recientemente esta semana que fui a la clínica me tocó ver como una doctora abrazaba a una mujer que le tocó darle malas noticias ¿no? y dije qué bonito también pues que empaticen también en esos momentos en los que no sé qué tipo de mala noticia le haya dado pero es difícil también encontrar doctores que se paren y te abracen pues o doctoras en este caso de una doctora yo siempre le digo si yo fuera mujer tú serías mi ginecóloga le digo pero este o sea este tipo de de cosas y de y cómo se crea la vida pues desde un ambiente muy humano muy bonito muy respetuoso personalmente me ha hecho que me guste pues la industria ¿no? este vamos ya estamos acá romantizando mucho la onda pero vamos platicando un poco también sobre quiénes son candidatos o sea quién puede acercarse a una clínica de fertilidad a preguntar por un tratamiento solo las personas con algún tipo de infertilidad que tengan más de dos años con relaciones sin protección o quiénes la historia de los tratamientos de fertilidad es la historia de los tratamientos exitosos en medicina te pongo como ejemplo la aspirina la aspirina es un medicamento que originalmente se utilizó para dolor pero después conforme encuentras éxito en una aplicación de una u otra forma vas encontrando nuevas aplicaciones y ahora es uno de los es el medicamento de primera elección en un paciente en riesgo o sea que crees que está infartando en la calle ¿no? los tratamientos de fertilidad al principio eran exclusivamente para mujeres que tenían problemas con las trompas aunque desde el principio se anticipó que uno de los de los beneficios máximos que podía ofrecer era para problemas genéticos tuvo éxito para resolver problemas con las trompas y después se inventa el ICSI o la inyección de espermas dentro de los óvulos y de golpe acaba de convertirse en una solución para hombres con problemas de infertilidad y aunque los libros dicen que es una solución para parejas que han tenido que han buscado el embarazo sin éxito durante un año ahora es una opción para parejas que tienen problemas genéticos conocidos es una opción para parejas que tienen mayor riesgo genético asociado con edad después de 38 años ahora es una opción para mujeres que buscan preservar la fertilidad por razones sociales que buscan postergar la maternidad y que quieren mantener la posibilidad de éxito y los riesgos de los 30 años cuando busquen ser mamás a los 40 es una opción ahora para mujeres y hombres que buscan preservar la fertilidad y que están enfrentando un tratamiento de cáncer en donde muy probablemente en algunos casos el tratamiento va a terminar por destruir el potencial reproductivo hoy es una alternativa incluso para parejas de la comunidad LBGT entonces un tratamiento que ha sido exitoso para una indicación hoy está encontrando otras otras indicaciones originalmente se piensa que 15-16% de las parejas en el mundo van a enfrentar algún problema de fertilidad sin embargo se piensa que la población que hoy pudiera beneficiarse de los tratamientos de fertilidad no es ese 15-16% sino hasta un 24% de la población eso cuestiones genéticas retraso de maternidad paternidad preservación de fertilidad es eso y si fíjate que muy poca gente conoce esta opción porque yo he platicado con amigas en donde me dicen no pues ya se me está yendo el tren ya tengo 34-35 años y yo pues congela tus óvulos ¿qué? ¿cómo? como dices mucha desinformación ¿no? claro ya les explico es la barrera 1 barrera 1 acceso a información adecuada ¿qué tan costoso es congelar óvulos? más o menos como todo en la vida es relativo y si hoy a los 30-34 años congelas óvulos las posibilidades de éxito cuando quieras echar mano de estos óvulos en 5-6 años es muchísimo más alto que si intentas con óvulos de 40 ahora lo que te haya costado hoy en comparación con el número de intentos que probablemente vas a tener que hacer a los 40 y sumarle el estudio genético para reducir el riesgo genético asociado con los 40 años o sea es el costo es considerablemente menor que lo que te podría llegar a costar cuando tengas 40 años y busques ahorita estimo que el costo de congelar óvulos debe estar en alrededor de los 40 mil pesos con medicamentos el tratamiento pues de extracción de óvulos y eso y se necesita una renta anual para la congelación y eso es un costo de mantenimiento anual de congelación de espermas o de los óvulos perfecto he escuchado historias de terror de otras clínicas de fertilidad en donde bueno he escuchado ya muchas porque también platicando con los embriólogos de allí dicen no es que no sabes lo que hacían en X o en Y o en Z cómo podemos cómo debería una pareja o una persona que está buscando este tipo de tratamientos escoger a su clínica le aparece anuncio pero en términos generales vayan a New Hope cuando si piensas que en muchas ocasiones uno ve como su razón de ser su razón de ser como individuo su razón de ser como pareja el trascender a través de los hijos el valor que tiene eso llega un momento en el que los pacientes están en una posición muy vulnerable y muy pocas veces tienen oportunidad de sentarse a establecer los límites cuando uno no establece los límites y deja que el doctor el centro de fertilidad vaya dictando lo que sigue es cuando creo y no es un tema de la clínica en la que estás sino es una forma en la que se maneja en qué momento pierdes control en qué momento diste pasos en una dirección que después volteas atrás y no era la que querías eso creo que es importante entonces la confianza de la persona que tienes enfrente del profesional de salud que te está guiando en el proceso creo que es crítico y entender como lo decía hace rato que tienes que tener la confianza para poder establecer un plan de tratamiento que está relacionado con tu proyecto de vida y no voltear atrás y decir es que yo nunca hubiera aceptado la donación de material genético pero no me di cuenta que ahora terminé empujado en esto entonces creo que tener un equipo en el que confías que es profesional que se detiene a platicar contigo para establecer un plan creo que es indispensable y la otra es laboratorio la calidad de laboratorio eso hace toda la diferencia nosotros como humanos tenemos un montón de barreras que nos protegen del medio ambiente tenemos piel cabello moco y eso es lo que nos permite estar vivos los embriones no tienen nada el ambiente en el que están siendo cuidados en el laboratorio es lo único que los está aislando y si no está bien cuidado si no es óptimo pues entonces las posibilidades de éxito se comprometen de manera importante la tecnología en ese nivel hace toda la diferencia y siempre lo he dicho si yo puedo tener al mejor doctor de fertilidad del mundo enfrente de mí y tiene un laboratorio mediocre o tengo a un doctor en el que confío que es bueno pero tiene el mejor laboratorio del mundo a su alcance ojos cerrados me voy con aquel que tiene acceso al mejor laboratorio del mundo por esto ¿no? y la otra repito es la confianza que tienes en la persona que está enfrente de ti como está llevándote de la mano en el proceso para tomar las mejores decisiones que se adecúen a tu proyecto de familia sí dentro de las historias de terror que he escuchado también es la cantidad de hormonas que les tienen que dar a las mujeres para poder extraer la mayor cantidad de óvulos posible o al menos así es como yo como yo lo veo y han tenido una serie de problemas esta pareja en particular supe que pues sí hicieron una primera extracción y les fue como en feria por la cantidad de hormonas que un tratamiento tradicional o que en casi cualquier centro de fertilidad les dan no sé si a lo mejor ella tuviera alguna predisposición o algo pero le fue re mal a los dos porque pues el mal humor también él no aguantaba ¿no? como dices hablar de un caso en particular es muy difícil porque no sabes el contexto no sabes si tenía predisposición o una super respuesta pero pensando en mi historia ¿no? entonces yo me tendré en el Reino Unido yo durante muchísimos años estuve acostumbrado a hacer estimulaciones muy agresivas estimulaciones convencionales y por lo que íbamos era por un número mínimo de óvulos que nos funcionaran para ofrecer una posibilidad decente de éxito pero cuando uno voltea atrás y ve la historia de la reproducción asistida y ves que no sé el nacimiento del primer bebé de fecundación in vitro en el 78 fue un ciclo natural el óvulo lo sacaron por la paroscopía después de decenas en plural de intentos fallidos y dices híjoles o sea pues qué difícil era ¿no? porque tú ves los laboratorios en fotografías de aquello de los 70 y los ves con corbata es un laboratorio primitivo volviendo a las condiciones de cultivo el medio ambiente en el que crecen estos embriones eran primitivos entonces ¿qué es lo que necesito yo? yo necesito compensar por esta pobre tecnología entre comillas y la única forma de compensar es generando más óvulos entonces se empieza a investigar para mejorar las técnicas del laboratorio se empieza a investigar para superproducir óvulos y la industria farmacéutica avanzó mucho más rápido que las técnicas del laboratorio entonces de golpe tengo medicamentos que me dan la oportunidad de generar muchísimos óvulos entonces pues ya no importa si uno de cada 10 o uno de cada 20 óvulos me va a dar un embrión ¿no? porque ya tengo esa capacidad de producir ese número de óvulos lo que empieza a pasar en Europa sobre todo es que empiezan a mejorar muy rápido los laboratorios y ahora de estos 10 óvulos que tienes ya no generas uno ya generas 5 embriones pero pues siguen siendo embriones de calidad regular mete todos y por ahí pegaba uno siguen mejorando los laboratorios entonces pones 5 y ya pegan 2 siguen mejorando los laboratorios ya pegan 3 híjoles pues espérate ya no podemos transferir tantos embriones pero es que se nos están muriendo todos los que congelamos y de golpe llega este señor que te platicaba el japonés Kuwayama reinventa la tecnología que se usa para congelar y ahora la inmensa mayoría de los embriones sobreviven entonces ya no tenemos que transferir ni 5 ni 3 y entonces ahora tenemos mejores laboratorios y la pregunta es de verdad tenemos que seguir tratando a los pacientes como se trataban en los 70's en los 80's súper agresivos en las estimulaciones cuando tenemos laboratorios que tienen otras capacidades de generar embriones de generar mejores resultados la respuesta yo creo que es no ahora si un laboratorio sigue atrapado en los 90's si un laboratorio sigue atrapado en principios del 2000 pues si desafortunadamente tendrán que vaciar la farmacia de medicamentos para seguir persiguiendo el mayor número posible de óvulos cuando el laboratorio está en el siglo 21 cuando el laboratorio está entrado en la tercera década del siglo 21 pues la verdad es que lo que tenemos que hacer es concentrarnos en tener la mejor calidad de óvulos sin preocuparnos por el número entonces entiendo que la proporción de éxito por óvulo extraído ahora es mucho más alta que hace tiempo y entonces ya no se necesita ni extraer 20, 30 óvulos donde cada óvulo si bien entiendo es un periodo de la mujer porque cada periodo arroja uno no hay lo que porque si no nos podemos acabar la reserva es lo que pensé se acaba en dos tratamientos esto es un proceso de evolución es un proceso de selección natural entonces cada mes me invento el número porque diferentes mujeres tienen diferentes capacidades de reclutar vamos a suponer que este mes una mujer va a reclutar 20 folículos con potencial de convertirse en óvulo y entonces el cuerpo solito empiece a estimular a los óvulos para que se recluten y entren a competir y en este proceso de selección natural el mejor de ese mes es el que se va a ovular puede ser bueno puede ser malo es el mejor de ese mes ¿qué es lo que se hace con la estimulación? se da la misma hormona que fabrica el cuerpo pero una cantidad superior para darle una segunda oportunidad a estos folículos que entraron a la competencia y pues para que ganen o sea para que lleguen al final de la meta pensando en el maratón cuando la primera persona corrió el maratón pues murió al final pero no tenía ni estaciones de rehidratación ni gel de proteínas ni nada ahora la cantidad de gente que pueda correr un maratón sobrevivirlo y colgarse la medalla es mucho más alto porque estamos preparados de otra forma además tienes estas estaciones entonces lo que haces con los medicamentos es darle oportunidad el mejor va a crecer solo estás dando oportunidad a los segundos mejores y si va a ser la farmacia a todos la pregunta es ¿quieres todos? o ¿quieres a los mejores? ¿a qué costo? entonces si esta esta mujer tenía oportunidad de reclutar 20 y la estimulas de manera agresiva al final pudiera llegar a tener 20 pero tú no estás trayendo óvulos del futuro entonces no te puedes acabar la reserva de los ovarios con esas sobre estimulaciones puesto de otra forma si los ovarios funcionaran como un árbol y es un árbol de naranjas tú puedes sentarte a esperar a que caiga una naranja que es la madura y teóricamente es la mejor de ese ciclo o puedes darle un pequeño empujón al árbol se va a caer aquella que se va a caer sola madura y se van a caer las siguientes mejores o puedes agarrarte una camioneta echarla en reversa pegarle al árbol y se van a caer pues 20 se van a caer hojas se van a caer ramas pero ni las hojas y las ramas no te sirven ni para hacer agua entonces ¿a qué costo trajiste estos óvulos? y eso es un poco la parte de la simulación lo que estamos haciendo cuando se congelan óvulos es que yo estoy congelando óvulos con la calidad de los 25 de los 30 de los 35 años para que cuando se usen 5 o 10 años después mantengan estas propiedades de los 35 años y nos permitan ofrecer las mismas posibilidades y riesgos que los 35 años ¿hasta qué edad se puede embarazar una mujer? imagínate que a los 30 años una mujer congela sus óvulos ¿hasta qué edad se recomienda o se puede que se embarace con sus óvulos de ahora tengo no sé 40 50 años y quiero usar mis óvulos de 30 o 55 la congelación de óvulos es una autodonación entonces tú estás donándole óvulos a tu futuro yo en Italia hubo algunos escándalos porque hubo mujeres en los 70 que se embarazaron con óvulos de donante entonces vienen nuestras historias que es el bienestar de la persona que está por nacer y bueno pequeños escándalos que hubo como consecuencia de esto lo que es importante entender es que una cosa es la capacidad técnica que tengas para el lugar del embarazo es una mujer de 60 años porque el óvulo tiene 25 30 35 años el útero lo puedes preparar hormonalmente y va a responder muy probablemente y otra cosa es qué edad tiene el corazón los pulmones el hígado el riñón de esta paciente ¿no? y entonces los riesgos médicos asociados con el embarazo en la quinta sexta década de la vida son diferentes y esto y esto es a qué costo o qué precio se va a lograr este embarazo ¿no? va entonces se extraen óvulos se consigue semen también de alguna o de otra manera y se inserta un esperma en el óvulo ya sea por inyección o por otras técnicas ¿pudiéramos decir o más bien en qué momento podemos decir que comienza la vida humana? para mí la vida humana es una línea y hay diferentes ramas en algún momento se interrumpen las ramas que pues deja la familia hablando de esta línea evolutiva se detiene ¿no? pero la vida es un continuo como te decía el óvulo está vivo el esperma está vivo ahora cuando se unen cuando se logra generar una fecundación entonces se genera una nueva forma de vida en donde se recombina el material genético este embrión tiene potencial de lograr un embarazo se considera dependiendo de donde lo leas que hasta el 75% de los óvulos fecundados termina en un aborto muchísimos ni siquiera se enteran los pacientes porque son pérdidas súper tempranas en donde uy tuve un periodo un poco más abundante tuve un periodo que se rechazó un poco pero pues ni siquiera te hiciste prueba de embarazo no te enteraste la tasa de pérdidas espontáneas es altísima entonces este embrión tiene el potencial de convertirse en un embarazo y el embarazo pues también hay un montón de causas que puedan detener el embarazo entonces este embrión tiene el potencial de convertirse en un individuo y eso es otra historia un embrión no es un individuo tiene ese potencial de convertirse en lo que somos nosotros pero nadie lo puede garantizar entonces el tratar a un embrión con muchísimo respeto con el potencial entendiendo el potencial que tiene pero entendiendo también que en la mejor de las circunstancias incluso de manera natural o a veces menos probable de manera natural nunca llegaría a nada perfecto y depende de que ángulo el tomas si recuerdo bien depende de religiones hay alguna religión nombrarlas que es una persona a partir de que nace la cabeza también y es una de las religiones que dieron origen a la nuestra hay otras que hasta que llora hay otras que en el momento de la fecundación en el momento de la concepción depende un poco de del perfil si también ahora en la experiencia del embarazo de mi esposa también a partir de las siete meses de las treinta y tantas semanas el bebé en realidad ya pudiera vivir sin la mamá pues allá pudiera sacarlo y alimentarlo y pudiera continuar a mí me hizo pensar mucho en eso porque porque denominamos el ser humano empieza a existir cuando nace porque lo podemos ver o algo así pero las mujeres lo empiezan a sentir desde mucho antes se mueve y patalea y hace cosas pero a lo mejor voy a decir una burrada pero desde mi perspectiva y mi experiencia en realidad la única diferencia del bebé dentro de la madre y fuera es la forma en la que se alimenta y empieza a percibir más cosas y lo sensible y ya se puede estirar este tipo de cosas pero no me parece una diferencia tan importante como por ejemplo el desarrollo de un sistema nervioso o como se va desarrollando una conciencia o sea que nos hace más humanos salir de un vientre o desarrollar una conciencia o sea cambiar la forma de alimentación o si te fijas estamos hablando otra vez de tecnología porque hace 100 años o sea prácticamente o sea un bebé nacía a las 34 semanas estaba muerto y después va mejorando la tecnología y son las 32 y luego empiezas a ver desde qué semana de embarazo han nacido bebés que han sido rescatados y que hoy son individuos y todo depende de la tecnología entonces si nos vamos a un extremo va a llegar un momento quizá en el que pueda concebirse la vida fuera del cuerpo y mantenerse fuera del cuerpo con placentas artificiales y eso los hacen menos humanos yo creo que no entonces creo que cómo concibes al individuo el concepto de individuo está está relacionado con el nivel de tecnología que existe o para muchos creencias o sea sus su creencia religiosa creo que la pregunta obligada siguiente de esto y que sigue siendo un tema a nivel internacional es sobre el aborto en donde se ha discutido muchísimo sobre el tema hay incluso discusiones muy acaloradas entre unas posiciones y otras como somos humanos pues que ya es un individuo que no es un individuo que no te estás dando cuenta de que en qué condiciones van a ser el bebé que si es cuerpo de la madre o no es cuerpo de la madre que piensas tú de eso de este tipo de argumentos de este tipo tú que estás tan involucrado en en esta área yo creo que en el sentido más estricto uno no puede convertirse en un individuo si no tiene la oportunidad de salir del vientre de manera en el que pueda ser independiente o sea independiente o alimentarse no a través del cuerpo de la mamá o sea hablando del concepto de individuo y para eso todavía falta muchísimo para convertir para desarrollar una personalidad para ser individual para convertirte en un individuo eso es un tema ahora la parte del aborto yo soy pro vida en ese sentido o sea es la vida o sea hacer lo posible por la vida como dirían algunos hasta sus últimas consecuencias cuando menos eso es la idea con la que yo me formé como médico y la filosofía con la que yo quería hacer oncología la vida hasta sus últimas consecuencias la vida como valor supremo sin embargo creo también que es importante entender que el individuo que el ser humano debería gozar en la medida de lo posible estar protegido y tener garantizados una serie de derechos yo no estoy diciendo que todo aquel que vive en un núcleo de familia amado va a terminar siendo una buena persona y tampoco creo que todo aquel que nace en desventura y en situaciones de desventaja va a terminar siendo un desgraciado o sea hay de los dos sin embargo creo que la decisión del aborto en ocasiones irónicamente la decisión opuesta de someterse a un tratamiento de fertilidad son decisiones que son muy fáciles de ser criticadas de ser criticadas sobre todo por aquellos que no están viviendo el problema entonces hay un autor que me gusta muchísimo que es Get y en uno de los pasajes de Werther las desventuras del joven Werther hay una discusión sobre el suicidio y en esto va un poco de es que hay que entender que hay un momento en donde el alma ya no puede más y decirle es que hubiera esperado al día siguiente que iba a amanecer un día soleado es como decirle a un paciente enfermo híjoles no se hubiera muerto al día siguiente se inventó la cura para la enfermedad que tenía uno no puede tomar control de eso entonces yo creo que el criticar el someterse a un tratamiento de fertilidad o el extremo el decidir un aborto sin estar viviendo el problema no se debería hacer tentada yo creo que uno no puede criticar las decisiones de otros cuando no la está viviendo uno no sabe la angustia en la que se podría estar viviendo uno no conoce de fertilidad de aborto de la razón que sea la eutanasia todas estas situaciones extremas creo que no se pueden juzgar si uno no ha pasado por el evento y en ocasiones uno creo que toma las decisiones pensando ni siquiera de manera egoísta sino en el futuro de aquellos que están por venir pongo un ejemplo vamos a pensar que una pareja que tiene un hijo sano se embaraza nuevamente recibe la noticia con gran gozo y en algún momento vamos a poner la semana 18 de embarazo que le hacen un ultrasonido se dan cuenta que el bebé tiene un problema se dan cuenta vamos a ponerlo semana 10 todavía en algunos lugares como Ciudad de México está permitido el aborto se dan cuenta por un estudio genético que el que el embrión que el bebé viene con un problema genético una atisomía del 18 eso no es compatible con la vida sin embargo puede llegar a término no va a vivir más allá de 6 meses si es que sobrevive al nacimiento ¿por qué es por lo que va a pasar esa pareja? ¿por qué es por lo que va a pasar esta familia? ¿cuál va a ser? yo no estoy diciendo que no pueda construirlo en una mejor persona este niño que tiene la desventura de a los 6 años vivir la muerte y la amargura de los papás durante el embarazo porque saben que están llevando un bebé que no va a llegar a término que no va a vivir podemos juzgarlos porque deciden interrumpir el embarazo cuando saben que no es compatible o un producto sin cerebro la encefalia va a llegar a término pero es que no no es compatible con la vida tiene que vivir la mujer el embarazo completo entiendo que no todo son situaciones extremas pero insisto mi posición es pro vida pero tratando de ponernos en la posición de una mujer que tiene un embarazo producto de violencia yo no estoy diciendo que no pueda llegar a amar al bebé que va a tener pero que tal si lo único que representa ese individuo es un recordatorio constante de aquello que vivió entiendo que el bebé no tiene la culpa pero y ella entonces y si yo no estoy diciendo que se justifique o que no se justifique solamente creo que afortunadamente la mayoría de aquellos que podemos opinar no hemos vivido una situación extrema y que no podemos juzgarla y afortunadamente yo no tomo esas decisiones al final creo que es una parte importante nosotros como sociedad que posición tenemos y al final esta posición que tenemos la expresamos a través de las elecciones de nuestros representantes y entonces estos a su vez ponen la discusión esperamos con gente técnica altamente capacitada en discursos de otro nivel que al final es lo que se convierte en las leyes que nos rigen entonces yo creo que de manera individual pues todos tenemos posición pero afortunadamente no es la mayoría no estamos en posiciones extremas claro y desafortunadamente vivimos en una estructura social en donde se tiene que poner una ley y se tiene que aplicar a todos porque no existen leyes individuales y es en donde viene las discusiones como el tema americano o aquí si nos vamos para atrás una pregunta que me haría yo es cuál es el propósito de las leyes la convivencia la convivencia sana la protección de los más débiles la igualdad y entonces si nos empezamos a dirigir en ese sentido de la igualdad pues también una de las tareas de las leyes tendría que ser el reducir la brecha entre aquellos que tienen más y los que tienen menos y entonces pensando en el tema del aborto en el tema de la reproducción asistida ¿qué pasa si en un estado en México en Estados Unidos en donde sea está prohibida está prohibido el aborto entonces la pregunta ya no es ¿qué dice la ley? la pregunta es ¿con qué recursos cuentas? ¿cuento con recursos suficientes para agarrar un avión irme a Ciudad de México y entonces y interrumpir el embarazo o en Estados Unidos a ver cuáles son los estados en los que sí está permitido agarrar un avión pago lo que sea aunque no esté cubierto por mi por mi seguridad y está la ley no me aplicó a mí la ley le aplicó a los jodidos que no pudieron entonces súper fuerte ¿no? porque entonces la ley no está cumpliendo esa función la ley está marcando cada vez más la diferencia entre los que tienen y los que no tienen y con la reproducción asistida pasa hoy y cada vez conforme aumenten las tecnologías disponibles se va a agrandar esa brecha porque pongo un ejemplo Reino Unido en Reino Unido y en otros países europeos no está permitido seleccionar el sexo del embrión que vas a transferir se pueden hacer estudios genéticos pero nadie te puede decir el sexo para que no tomes una decisión con base del sexo pero si yo sí o sí quiero tener una niña yo agarro un avión y me voy a España y en España está permitido entonces ¿a quién le aplico la ley? la ley no fue pareja vamos a irnos a un caso menos entre comillas superficial ¿qué pasa si yo tengo una enfermedad mitocondrial y resulta que en el país en donde yo estoy no está permitido un tratamiento de donación de óvulos o un tratamiento más sofisticado como un reemplazo mitocondrial pues ni modo me aguanto y me arriesgo y a ver si tengo un hijo sano o no ahora si yo tengo recursos tengo acceso a la información tengo la libertad la apertura mental para aceptar otras opciones otras alternativas de tratamiento tengo los recursos económicos yo agarro un avión y me voy a un lugar en donde esté permitida la donación o en donde esté permitido un tratamiento de reemplazo mitocondrial que me permita mantener mi material genético y tener bebés sanos fue justa la ley o agrandó la brecha entre los que tienen más y los que tienen menos y si pensamos que otras tecnologías no tienen marcha atrás como la edición genética no estoy diciendo en su forma actual que todavía es muy primitiva es una super tecnología con gran capacidad pero todavía no tenemos control entero pero va a pasar y entonces lo vas a permitir o no lo vas a permitir y como país es eso es claro como sociedad tenemos que enfrentar entender las tecnologías para poder decidir qué tipo de sociedad queremos ser hacia dónde queremos dirigirnos y no cerrar los ojos para abrir los ojos del mundo que no vamos a reconocer y es de manera activa participar en esas discusiones de manera informada insisto para decidir como sociedad hacia dónde o sea qué tipo de sociedad queremos ser y entender entender las tecnologías que están por venir claro y ahí viene la la pregunta de hasta dónde ¿no? porque o sea claro dices deberíamos de generar más discusión más diálogo escucharnos y lo que estás proponiendo quizá o bueno criticando quizá no proponiendo pero decir pues esto va a ser una brecha ¿no? porque en un país sí se puede y en otro no y eso creo que no se va a poder cambiar nunca ¿no? yo creo que es un yo lo veo como una propuesta pongo un ejemplo Ciudad de México ¿no? y es cómo entendemos el problema a lo mejor es una una locura y es irrelevante para lo que estamos discutiendo pero en Ciudad de México está este periférico de doble nivel ¿no? está el segundo piso y hay secciones en donde tú pagas por accesar a este segundo piso y está menos congestionado te mueves más rápido y entonces la pregunta es ¿qué es lo que están haciendo con este segundo piso donde tú pagas? es que tu tiempo vale más que el mío yo puedo tú puedes pagar yo no puedo pagar yo me como dos horas de tráfico y tu tiempo que vale más ¿cuál es la moraleja para la sociedad? hay niveles o tienes un segundo piso inaugurado por otro gobernante en donde no hay costo entonces ¿qué sentido tuvo esta construcción? está igual de congestionado que el primer piso o sea ¿qué lograron? oye no hay mejores soluciones ¿qué es lo que buscamos? buscamos reducir el tráfico reducir la contaminación ¿cuál es una solución? compartir el transporte entonces ¿qué hubiera pasado si dicen segundo piso es solamente vehículos de alta ocupación? aquellos vehículos que tengan tres ocupantes o más son los que sin ningún costo pueden subir ahora tú quieres subir te cuesta diez veces lo que te cuesta hoy tú solo ¿qué es lo que estás privilegiando? el buen uso del automóvil entonces yo estoy seguro que con las distancias que hay el tiempo que se recorre estoy seguro que oye ¿dónde vives? ¿dónde vives? oye pues ¿qué onda más? no entonces oye consumimos menos gasolina el coche te dura más llegas más rápido a tu casa y está privilegiando el buen uso del automóvil creo que es lo mismo con todo es la vida no es blanco y negro es un abanico de colores y es entender cómo es o sea ¿qué es el problema que estamos tratando de resolver? en dónde están las diferencias que están creciendo estas brechas y cómo podemos empatarlas de manera inteligente ¿no? entonces yo creo que todo eso son propuestas ¿no? más que señalar problemas sí y has mencionado varias veces el desarrollo de la tecnología ¿no? y es en lo que estamos involucrados y la tecnología se va desarrollando y desarrollando y cada vez va a haber más acceso y más capacidades y más cosas ¿no? ¿existe alguna línea que debamos como humanidad o crees que deba existir alguna línea hasta donde podamos manipular editar por ejemplo en el libro de Hacking Darwin que hemos discutido varias veces proponen generar óvulos de piel ¿no? que no es que no es algo de ciencia ficción lo han hecho con ratones ¿no? y entonces ya puedes generar 300 embriones y entonces ya puedes elegir entre 300 embriones este va a ser buen deportista este puede ser muy inteligente este puede generar cáncer de colon a tal edad y esto ¿en dónde está la línea en la ética? yo creo que soy una muy mala persona para hacer esta pregunta porque creo que el trabajo de un científico es estar tratando de romper los límites ¿no? y ya es trabajo de todo lo demás la sociedad de el ir definiendo ahora es una tarea súper difícil porque a la velocidad a la que está avanzando la tecnología es muy difícil mantener las regulaciones la política la información a la sociedad al nivel a la altura como para tener estas discusiones ¿no? entonces yo creo que soy una persona una mala persona para hacer esta pregunta hay que romper los límites hay que buscar romper los límites todo el tiempo ahora habiendo dicho esto la primera pregunta que yo plantearía es ¿a qué le tenemos miedo? oye Alejandro es que probablemente no está bien el cambiar los planos de la humanidad ¿no? el plano o sea el mapa genético de los humanos de otras especies ¿sabes que lo estamos haciendo? o sea ya lo hicimos solamente como producto de la contaminación calentamiento global que hasta donde entendemos ahora está seriamente impactado por nuestras actividades ya hemos cambiado la genética de muchísimas especies los colores los colores de las aves o sea eso está determinado genéticamente de algunas mariposas la resistencia de algunos moluscos a las temperaturas de agua o sea hemos cambiado ya el blueprint los planos genéticos de muchísimas especies como consecuencia de actividades de humanos entonces oye pero fue involuntario y eso o sea ya nos exenta de responsabilidad ¿hay alguna diferencia el haberlo hecho de manera involuntaria hacerlo de manera voluntaria? sin irnos a esos extremos oye ¿por qué querríamos nosotros editar humanos? ¿no? pensando en ¿cuáles son los límites? oye pues porque yo quiero que toda mi familia mira dos metros sean güeritos de ojos azules yo tengo la esperanza que no todo el mundo busque lo mismo una de las cosas maravillosas de los humanos es la diversidad y fíjate si tú le preguntas a los suecos probablemente muchos van a querer hijos morenitos o sea fíjate cómo es qué es lo que es atractivo para diferentes culturas y es lo diferente ve de las personas más guapas del mundo o sea son mezclas de razas porque querríamos no pero es que ellos pensan en inteligencia en fuerza vamos a un tema más trascendente vamos a retomar el tema del libro este de Hacking Darwin ¿qué es lo que nos hace falta a nosotros? ¿cuál es uno de los grandes riesgos que enfrenta la humanidad próximamente? escasez de agua oye y no podríamos de alguna forma encontrar la manera de sobrevivir consumiendo menos agua necesitando menos agua y qué pasa si alguien encuentra estos genes que es lo que discuten en el libro en uno de los temas encontramos identificamos los genes que permiten que los cactus que los dromedarios vivan con menos agua que su consumo de agua sea diferente y qué pasa si la especie o sea si los humanos estamos muriendo por falta de agua le damos gracias a Dios por habernos puesto en esta tierra y asumimos nuestra extinción o intentamos tomar control gracias a la inteligencia las herramientas que nos dio ese Dios que a lo mejor es una prueba ¿no? a ver compadres hagan el mejor uso de las herramientas que le di ¿no? entonces pues vamos a echar mano de la edición genética vamos a asegurarnos de que las próximas generaciones necesiten de un menor consumo de agua que esté adecuado a lo a lo que hay en el planeta ¿no? yo creo en un futuro de abundancia yo no sé si la abundancia vaya a ser la capacidad de crear agua de la nada o adaptarnos como humanos a a a las realidades queremos ser una especie interplanetaria o por lo menos hay quienes lo buscan ¿no? sí bueno ¿y qué tal que podemos convertirnos en una seros humanos anaerobios? con fotosíntesis nos haría mucha flexibilidad ¿no? entonces y si te fijas no estamos brincándonos a Darwin estamos tomando diferentes caminos de evolución ¿dónde están los límites? creo que cada quien no a nivel individual a nivel pareja a nivel sociedad va imponiendo los límites y si te fijas se van modificando sí porque conforme me hace pensar mucho el argumento o los argumentos por ejemplo hablando sobre la bomba nuclear ¿no? que ahora tantos movimientos generan a nivel mundial en donde en donde desafortunadamente muchos movimientos y muchas negociaciones internacionales tiene que ver con quien tiene más bombas nucleares o con quien tiene bombas nucleares ¿no? desafortunadamente así se ve y así se vive el momento en el que decía decía Pablo que en el momento en el que ellos entregaron las bombas nucleares Pablo de Ucrania el momento en el que Ucrania entrega bombas nucleares a Rusia firmaron su carta de invasión perdieron cualquier capacidad de negociar y entonces me hace pensar a mí reflexionar que tanto de veras deberíamos como humanidad de desarrollar tanta tecnología tantas cosas que después pudieran generar o que generan digo no sé no se pudiera medir pues pero pero en comparación existirá algún límite que como humanos nos deberíamos de poner para preservar la humanidad para hacerla cada vez más justa en donde que tal que creamos tecnología que de veras va a generar un sistema de que va a generar mucha infelicidad que va a ampliar más la brecha que va a generar etcétera ¿no? otra de la pregunta es ¿cuál es el objetivo de todo lo que estamos haciendo ¿no? del desarrollo de tecnología de la forma de vivir otro libro del que creo que hemos platicado el de el de sapiens yo empiezo leyendo los libros por el índice y nunca un libro me había generado un calificativo se me había despertado y cuando leí eso le hablé al amigo que me lo regaló y le dije oye el índice de este libro es descorazonador somos una raza que extermina solamente con el índice después lees el libro y confirmas que efectivamente el homo sapiens destruye la pregunta es si destruye incluso a su propia especie hasta aniquilarla ¿no? entonces creo que ahí es en donde importa mucho el que los gobiernos alineen objetivos ¿no? y es ¿qué es lo que queremos? ¿a dónde vamos? ¿cuál es el propósito de las tecnologías que estamos desarrollando? y entonces el ponerle límites los científicos van a seguir intentando rompiendo los límites no es el trabajo de los científicos el buscar en donde le paras ¿no? eso es el trabajo de otras de otras estructuras entonces que estos gobiernos vayan poniendo los límites para ir dirigiendo el desarrollo de estas tecnologías y la humanidad hacia donde queremos que vayan ¿no? eso es en donde yo creo que se tiene que poner claro porque digo las tecnologías pueden ser usadas para bien o para mal todo yo cuando hablo con mis hijos les trato de inculcar el concepto de herramientas el coche es una herramienta es bueno o es malo nos puede nos puede facilitar mucho la vida nos da acceso a muchas cosas puede ser un instrumento que facilite momentos alegres pero pues también ¿no? o sea si me pierdo una borrachera manejo atropello a dos y los mato híjole fue una herramienta con gran potencial muy mal usada el dinero el dinero es una herramienta una herramienta que te puede dar libertad que te puede permitir muchas cosas buenas pero pues también puedo usar el dinero como una herramienta destructiva y así seguimos la edición genética la dinamita la energía nuclear y todo lo que he guiado ¿no? ¿cómo vislumbras el futuro de la medicina de la reproducción? ¿en el futuro cercano y quizá en el futuro lejano? creo que la mejor forma de equivocarse es tratar de predecir el futuro pero yo creo yo estoy convencido que va a llegar un momento en el que la forma de reproducirnos como humanos va a ser a través de la reproducción asistida ¿por qué querría no hacerlo a través de reproducción asistida si puedo prácticamente eliminar riesgos genéticos? de manera inmediata creo que el gran trabajo es hacerlo más accesible el hacer la reproducción asistida un modelo escalable que sea más eficiente hablando de menor costo más cercano a los pacientes hablo físicamente y también hablo a nivel emocional más fácil de ser entendido que den más bebés y que ofrezca más oportunidades de manera inmediata es eso que sea más accesible más o menos en qué rangos está el costo de un tratamiento que yo sé que va a ser mucho más bajo que mantener al bebé sí bueno no sé estamos hablando hablando de reproducción asistida de alta complejidad que requiere de un laboratorio de fecundación in vitro el costo sin medicamentos en un ciclo natural una paciente de 32 años que tiene dos bebés se hizo una una salpina una OTB porque tenía su familia completa en algún momento y después decide que quiere lograr otro bebé sin medicamentos quiere sacar un óvulo todo probablemente el costo está en alrededor de los 35 40 mil pesos te puedes ir a Estados Unidos y el costo promedio en Nueva York está en 18 20 mil dólares te puedes ir a tecnologías más sofisticadas que involucren reconstrucción celular y el costo se puede ir a los 100 mil dólares te puedes ir a tratamientos que involucren a terceras personas como el útero subrogado donación que se puede ir a partes del mundo 200 mil dólares entonces depende en dónde estás el tipo de tratamiento que necesitas y al que quieras tener acceso el objetivo es que esté en prácticamente todo el mundo en alrededor de mil dólares ese es el objetivo en alrededor de mil dólares y cómo lograrlo o sea cómo crees porque entiendo tecnología a la hora que llegué al a la clínica y vi el tipo de perfiles que hay puros perfiles de alto nivel puros especialistas en lo que hacen subespecialistas los médicos puros embriólogos estudiados o sea pura gente de altísima calidad los equipos todo es carísimo este cuál es la mejor manera de hacer esto más accesible tecnología pero elabora más allá cuánto tiempo le lleva a un doctor dedicado a reproducción poder vivir de su especialidad cuánto tiempo le lleva a un doctor dedicado a reproducción poder sentarse de manera independiente en frente de un paciente pues toma en cuenta que terminarás la carrera a los 24 años más 4 años de ginecología son 28 29 años suma de 2 a 3 años de reproducción asistida ya son 32 años en donde estás saliendo ahora falta que alguien te crea que sabes hacer las cosas que confía en ti entonces llega un momento en el que pues eso tardaste 32 años en poder darle la cara al paciente de manera independiente eso es carísimo carísimo para el sistema de salud carísimo para el individuo carísimo para todo el mundo y eso se ve reflejado en lo que cuestan los tratamientos un embriólogo cuánto tiempo le lleva en entrenamiento a un embriólogo el poder encontrar óvulos siempre tener el máximo nivel de rendimiento en tasas de fecundación aprender a resolver problemas mantener los controles eso cuesta entonces como dices tú los equipos tienes microscopios carísimos tienes incubadoras de capacidad super limitada en una superficie que estás rentando o que compraste en hablando del bien raíz o sea que cuesta entonces todo eso termina aumentando los costos ahora hay medicamentos costosísimos para ayudarte a generar más óvulos porque pues necesitas óvulos ahora si tuvieras tecnología a la mano que permitiera como número uno estandarizar esto es tener asistentes como los que estamos desarrollando que permitan que un embriólogo no importa si está cansado si son las 8 de la mañana a las 2 de la tarde está de buenas de malas tomo café o no tome café siempre tiene un asistente que tiene los mismos estándares en las recomendaciones que hace y que no solamente eso sino que permita con muchísima confianza y los mismos estándares de atención que embriólogos o médicos con menos años de experiencia puedan tomar esas decisiones de la mano de inteligencia artificial que garantiza estos estándares que solamente tienen super especialistas de muchos años de experiencia ahora imagínate que tienes un microscopio verandotote con las ópticas actuales que están diseñados para las manotas de los humanos y que puedan micromanipular bajo el microscopio pero que pasa si eso lo empiezas a automatizar si empiezas a meter robots que ocupan menos espacio que son más eficientes que te pueden hacer inyecciones tres minutos supervisadas por humanos que antes tomaban diez minutos al final el tiempo que está dedicando un embriólogo altamente entrenado a cada caso es menor hay tareas que son super rutinarias por ejemplo la parte administrativa de los tratamientos el buscar el mejor espermatozoide que puede llevarte muchísimo tiempo es super rutinario y todas estas rutinas las puede hacer una máquina mucho mejor que el humano entonces el momento en que introduce estas tecnologías y el tiempo de ocho horas que tiene un embriólogo que tiene un doctor lo está dedicando a tareas de más valor entonces se puede bajar el costo si pudiéramos mejorar la información el acceso a la información tener un mayor número de pacientes que no llegan a los 40 años porque rebotaron años con su ginecólogo sin saber ni ellos ni el ginecólogo cuál es el siguiente paso información suficiente como para que de manera oportuna congelen óvulos entonces no necesitan 5 intentos con los óvulos que congelaron a los 32 34 años pueden tener muy buenos resultados entonces al final creo que la reproducción asistida lo que vamos a lograr es mejoras en cada pequeño paso reducir el tiempo que especialistas embriólogos los doctores dedican a tareas de poco valor y al final creo que la automatización la inteligencia artificial visión computacional nos van a ayudar a asistir y a reducir tiempos costos si la aplicación de finalmente la aplicación de inteligencia artificial en el área de la medicina creo que está causando un revuelo muchas personas hablan de estos hitos en tecnología que van marcando eras el internet los los celulares los smartphones inteligencia artificial en donde en donde ya vemos inteligencia artificial en donde sea en nuestro teléfono en cualquier aplicación casi en los anuncios que nos aparecen en cualquier lado en google estás hablando y hasta tu televisión te escucha ahora este como ves la aplicación de inteligencia artificial en la medicina yo he percibido una resistencia quizá natural a cualquier a cualquier tecnología nueva yo mismo decía no voy a comprar un smartphone hasta que sea mi última opción yo fui de aquellos que no quería comprar un un smartphone ¿por qué? porque también porque había la gente que se la pasaba ahí en lugar de platicar pero este la introducción de este tipo de tecnologías en donde en donde son tan poco entendidas tan poco interpretables tan difíciles de de entender oye pues el algoritmo me dice que ah pero yo creo que ve ¿no? yo que soy este médico eh sub divino y que ya sabes como son los médicos ¿verdad? este tenemos ego exacto ¿cómo va a venir una máquina un matemático a decirme o a sugerirme qué hacer ¿no? ¿cómo ves este tipo de de mundos que se están juntando el área de la medicina con el área de la inteligencia artificial? yo creo que es un momento de una gran oportunidad como decía hace rato yo creo que el mundo no es blanco y negro creo que va a haber un periodo de transición un mundo híbrido va a tomar tiempo acostumbrarnos cuando tú tomas consejo no confías de manera ciega en el consejo que te dan a menos que sepas de quién viene el consejo ¿no? entonces si yo te empiezo a dar consejo de diseño y me sigues de manera ciega pues allá tú no yo soy doctor yo no soy diseñador yo te di una opinión ahora si yo tuviera premios en diseño pues la verdad es que el nivel de confianza en las recomendaciones que te haga hacer otro incluso probablemente de manera ciega podrías tomar mi consejo ahora no importa los premios que yo tenga si tú el día que inauguras tu casa tienes todas las paredes negras y volteas y me reclamas es oye Adolfo tú me diste carta libre ¿por qué no te involucraste de manera activa en decirme cuáles eran tus preferencias? no porque usted había podido hacer la casa tan bonita en color verde entonces creo que nos hemos tomado de manera muy superficial las capacidades y la influencia que tienen las tecnologías como la inteligencia artificial en nuestras vidas prendemos el teléfono el Waze y chao o sea seguimos de manera ciega sin pensar dos veces lo que nos dice la computadora ahora el margen de error que se le permite a una máquina es cercano a cero un ejemplo son los accidentes de Tesla un que además lo están utilizando fuera de las recomendaciones pero yo dejo que el carro maneje solo y termina matándome porque no distinguió el blanco del trailer que venía al lado pregunta ¿lo hubiera distinguido yo? nunca vamos a saber se murió una persona ¿cuántas personas se mueren al año como producto de accidentes automovilísticos? es una de las causas de muerte es uno de los top de causa de muerte a nivel mundial en los países en vías de desarrollo y la inmensa mayoría son producto de errores humanos pero las máquinas tienen margen de error ser no se perdonan nada entonces si yo tengo un doctor con muchísima experiencia a ver hay que anticipar que somos humanos todos cometemos errores y este súper doctor esta leyenda de la medicina se va a equivocar en más de algún diagnóstico ¿por qué asumo como normal este margen de error? y no le vamos a suponer margen de error de uno en 500 diagnósticos ¿por qué no le permito un error de cada 10 mil a la computadora? y la otra pregunta que nos hemos planteado es y en este mundo híbrido en esta transición hacia la automatización ¿cuánto mejor podría ser el humano si se deja asistir de la computadora entendiendo que la computadora comete errores y que no puede confiar de manera ciega en la máquina no podríamos hacer esta inteligencia aumentada es si todas las herramientas tienen como potencial el mejorar nuestras capacidades si todas las máquinas mejoran nuestras capacidades entendemos como platicábamos que las computadoras tienen como tarea mejorar la capacidad mental nos ayudan a mejorar la capacidad de almacenamiento la velocidad de procesamiento tú me pones ahorita una serie de multiplicaciones complejas primero soy doctor no sé cuántos las voy a hacer no sé si estas que me estás planteando me van a llevar dos o tres años y al final de este tercer año cuando las revises a lo mejor te diste cuenta que parte de mi proceso tuvo un error en el mes número tres y como consecuencia de eso todo salió mal o a lo mejor todo me salió bien pero después de tres años la computadora se va a tomar ¿cuánto? si fracciones de segundo entonces y con error mínimo entonces ¿por qué tendría que idealizar la capacidad humana en todo aquello que involucra procesos mentales porque todos aceptamos hace muchísimo tiempo que una bicicleta es una herramienta que te ayuda a ser más rápido que un coche es mucho más rápido que un humano ¿por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar que las máquinas las computadoras pueden ser mejores que nosotros en estos procesos mentales creo que en cierta medida tiene que ver con la forma en la que entendemos aquello que nos distingue de los animales aquello que nos acerca a Dios y es la capacidad de de pensamiento ¿no? y de crear de crear música entonces creo que esto nos hace muy celosos de compartir esta capacidad con las computadoras y el miedo que tenemos ¿no? porque la computadora puede ser muy buena para hacer las matemáticas pero pues no va a ser muy buena para jugar tenis nosotros los humanos tenemos esta capacidad de ser integrales ¿no? a lo mejor yo no soy el mejor en las matemáticas no compito con la computadora no compito en la GDES con la computadora pero yo puedo hacer muchas cosas y esa computadora que es muy buena para la GDES solamente es buena para la GDES hoy entonces creo que es entender sin miedo la tecnología que está enfrente de nosotros me hace recordar una escena me gusta mucho la ciencia ficción ¿no? entonces me hace recordar esta escena de la película de Joe Robots que está basada en el libro de Isaac Asimov en donde el resentimiento del personaje principal no como se llama pero es este Will Smith ¿no? recae en una vez en el que él iba en el auto y chocan choca y caen dos autos al río o al mar no sé qué y entonces empiezan a hundir los dos y él ve que en el otro auto hay una niña ¿no? que se están hundiendo los dos y que se van a morir ¿no? y entonces llega un robot una inteligencia artificial y le dice sálvala a ella ¿no? sálvala a ella no vengas por mí el robot le vale cacabate lo que estaba diciendo este cuate y lo saca del carro y lo salva a él ¿no? entonces su argumento tiene que ver con con decir no ellos no saben o sea dice cualquier humano hubiera tomado la otra decisión aunque el porcentaje la probabilidad de salvar porque le argumentaba la otra detectiva no sé qué la experta en inteligencia artificial le dice no es que lo que el robot hizo es pues una probabilidad ¿no? a lo mejor la niña tenía 11% probabilidades de salvarte tú tenías el 25% pues el robot se fue por la por la que mayor probabilidad tiene ¿no? y el otro dice cualquier humano hubiera tomado la otra decisión aunque fuera el 11% ¿no? y esta idea y este concepto y ahorita lo que mencionaste decir es que por lo pronto deberían de ser asistentes ¿no? no tomar la decisión final por lo pronto ¿no? o hasta el momento hay un momento en el que los debemos de dejar tomar las decisiones o nosotros como humanos debemos de siempre voy a volver a hacer la pregunta con el ejemplo de doctores ¿con qué doctor quieres ir tú el día de hoy? ¿con un doctor que se equivoca en el diagnóstico en una de cada mil veces o con el doctor que se equivoca en el diagnóstico uno de cada diez mil veces? ¿con quién quieres ir? con el que menos resulta que el de uno de cada diez mil es una máquina todavía prefieres al humano entonces yo creo que esto se trata de en qué momento las tecnologías empiezan a ser mejor que los humanos o mejor que la tecnología que es el estándar de oro el día de hoy y en ese momento es cuando tendremos que brincar entiendo que es súper normal el ser receloso volviendo al ejemplo de la película esta de Airrobot que mencionas vamos a pensar en una situación de desastre tú estás en un departamento de urgencia como médico residente jefe de urgencias interno lo que tú quieras y te llegan X cantidad de 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 lesionados como producto de un terremoto en el momento tú tienes que tomar decisiones y hace mucho tiempo para eso fuiste entrenado entiendes que no eres Dios que no puedes salvar a todos y que lo que tienes que hacer es hacer el mejor uso de los recursos que tienes en ese momento recursos materiales recursos humanos y la posibilidad de vivir oye vas a salvar al abuelito de 80 años que tiene una fractura y que podría llevarte X cantidad de recursos y tiempo para que viva otros 3 años o vas a dedicarle esos mismos recursos a un adulto de 40 años que probablemente es padre de familia si quieres criticar puedes criticar que estás jugando a ser Dios tú no sabes si te equivocaste y este viejito le quedan 15 años 20 años de vida y que pues desafortunadamente este padre de familia se iba a infartar en 5 años o en 2 años o en 6 meses tú tomas decisiones con la información que tienes y todos los días tomamos decisiones y entre más arriba estás cada vez más cada vez un mayor número de tus decisiones son decisiones de vida muerte entonces en qué momento el tema es que nosotros lo procesamos cuando un humano te dice oye lo siento mucho fíjate que tu abuelo no pudimos hacer nada por él lo entiendes con esa calidad humana quieres pensar que quien tomó la decisión procesó los recursos entendió tomó una decisión por un padre de familia y no que fueron números de quien va a vivir más quien es más productivo por más años cuando la decisión es de una computadora que muy probablemente va a ser más eficiente porque no va a pensar dos veces a lo mejor la visión computacional está viendo algo en el señor de 45 años que tú como humano no viste y que la computadora entiende que tiene una posibilidad altísima de muerte como tú no entiendes el proceso de pensamiento de la computadora o el proceso la lógica es muy difícil que entiendas por qué la computadora dejó morir a la niña de 11 años o al señor de 45 años padre de familia entonces esa parte de humanidad yo como humano entiendo tu dolor lo comparto yo podría estar en la situación yo cuando estaba como interno en el hospital civil en urgencias en aquel entonces no sé hoy el servicio de urgencias recibía todo lo serio un accidente serio sí probablemente iba a llegar a la cruz verde a la cruz roja pero después iba a llegar al hospital civil cada vez que yo estaba de guardia afortunadamente nunca me pasó cada vez que yo estaba de guardia y me llamaban yo sabía que podía enfrentar el ver a un amigo mío o un familiar mío afortunadamente nunca me pasó pero así es esto entonces cuando tú enfrentas eso cuando lo entiendes cada vez que te llaman a un departamento de urgencias y tú tienes que tomar decisiones para intentar salvar la vida de alguien en ese momento lo estás de manera más o menos inconsciente estás haciendo todo como si fuera ese amigo ese hermano ese familiar tuyo la máquina no tiene ese proceso entonces deshumaniza oye pero al deshumanizar está siendo más eficiente está salvando más vida está ahorrando recursos que se pueden destinar a otras pues sí pero eso no lo entendemos nosotros entendemos que la computadora condenó a esta niña de 11 años de la película y por razones sin sentido permitió que viviera este señor que no quería vivir quería darle la oportunidad a la niña sí que importantes son estas estas dos características de explicabilidad especialmente en este tipo de área yo creo que es un consuelo la explicabilidad es un consuelo si yo no tengo la capacidad de realizar las operaciones mentales al ritmo de la computadora tengo que entender que no la entiendo ahora todo aquello que tú me quieras explicar es solamente un consuelo es tratar de racionalizar es tratar de sentir que no he perdido control completo en un proceso de confiar como humanos tenemos que aprender a confiar en ellas las máquinas sí y creo que por ahí va esa parte del híbrido todo el tiempo que vamos a vivir asistiendonos de las computadoras para tomar decisiones mientras aprendemos a confiar mientras nos acostumbramos a vivir con sus decisiones exacto sí pues lo del Tesla yo creo que con que se accidenten al menos la misma cantidad que los humanos ya deberíamos de todos dejar manejar ser más productivos y hacer otras cosas leer libros mientras me transporte lo que sea porque imagínate es un ganar ganar imagínate que estamos en el mismo tasa de riesgo o sea en la misma frecuencia de accidentes ahora qué pasa si nos convirtiéramos a un mundo completamente automatizado es muy probable que eso vaya a permitir que los movimientos de los coches sean más predecibles que incluso haya comunicación entre los coches como uno pueda ver entre los los humanos y que esto reduzca todavía más la frecuencia de los accidentes entonces cuesta muchísimo trabajo aceptarlo entenderlo yo no no entiendo yo estoy seguro o sea yo o sea yo no tengo cero banca electrónica cero o sea yo no confío todavía seguro la computadora hace menos errores que yo en esa parte pero yo no confío y en el momento en que confía pues tomaré esas las nuevas generaciones van a venir y ya papá ándale confía en esto exactamente sí oye Alejandro recomiendanos libros las personas que nos hayan escuchado que les haya gustado lo que estamos discutiendo ya mencionamos dos recomiéndanos algo que crees que a la audiencia le pueda gustar sobre estos temas Jorge Ibargüengoitia cualquiera Ibargüengoitia a mí me parece que aunque es un autor mexicano de los setentas creo que tiene un humor tiene un humor buenísimo y aunque aparentemente pues eso hace cincuenta años que escribió creo que es súper actual o sea tiene un humor muy bueno las muertas cualquier Ibargüengoitia las ruinas que ves mi libro favorito Ibargüengoitia o estas ruinas que ves jamás he leído nada de él voy a leerlo uy hay una parodia de de la independencia mexicana de cómo se dio el grito de la independencia divertidísimo me gusta el libro de 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 sapiens y de deus de joal me parecen librazos los dos a pesar de que tenemos un amigo mutuo que aparece en el libro del futuro con nombre y apellido y que dejó de leer el libro porque le pareció que no estaba contando la historia tal como es creo que el segundo libro es tan bueno cuando menos como el primero el de el de sapiens y pues trata de eso de una breve historia de la humanidad en 300 páginas es muy ambicioso pero el tipo tiene un doctor en historia de la filosofía en oxford y y sabe de eventos macro históricos aquellos que cambiaron el curso de la humanidad y y logra desde mi punto de vista hacer esa síntesis de por qué estamos donde estamos o sea cómo concebimos a dios cómo nos hemos manejado a través de nuestros miedos para tratar de de superar la muerte de superar nuestros miedos nos da miedo a la oscuridad se creó la luz nos da miedo a la muerte qué estamos haciendo con estas tecnologías y el de deus es si no entendemos cómo es cómo concebimos a dios cómo es que estamos creando todo lo que se está creando y el por qué o sea qué riesgos potenciales hay que pudieran terminar por externe a la humanidad no entonces esos me parecen muy buenos el que me regalaste de de los grandes nueve ah sí muy bueno con mucho con mucha cuchara de 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 la autora que es una una mujer negra y que hace una influencia digo y que hace un énfasis en en minorías y creo que es muy bueno también cuando hablamos de entender la importancia de los gobiernos asumiendo su rol participando de manera activa en dirigir todas estas tecnologías en el sentido en el que queremos que camine la humanidad eso es eso me parece perfecto tenemos tarea yo tengo bueno el de el de deus no lo he leído homo sapiens nosotros sí y el y el primer autor que comentaste el de el de deus el de sapiens me pareció tan bueno que dije no o sea según los libros no vale la pena ese va a ser un churrazo y terminé leyéndolo como el primero porque me lo regalaron completamente valió la pena me lo voy a echar y barbueno hoy él es el que no lo he leído pero voy a leerlo Alejandro no me queda más que agradecerte mucho tu tiempo este la entrevista todo esperemos que que se encuentre de valor pues a a las personas que lo escuchen ya me dejarás tu la manera en la que prefieres que te contacten si alguno tuviera alguna duda o algo que te quiere quisiera buscar para algo este pues nada muchas gracias ojalá lo repitamos con otros temas porque no se nos acaban los temas de de platicar y de cotorrear muchas cosas que también quizá pudiéramos profundizar más o lo que sea pero a lo mejor ya en otra ocasión muchísimas gracias fue muy a gusto la plática y como siempre gracias gracias a ti gracias